Buen aire, viernes 15 de marzo, allá está mi barco, Norway Sky, y aquí están los yates que salen para Clay, la isla de Clay, que es donde ya estuvimos visitando hace más o menos 8 a 10 años, por ahí vamos. Bueno, aquí estamos hoy día celebrando la vida, la vida te la tienes que celebrar, y lo que les quería comentar es que he venido observando desde hace muchos años algo que hoy día les voy a relatar. ¿Qué sucede? ¿Cuál es la energía que Dios, que Dios me da y que las comparto con ustedes? Que cuando yo estoy en cualquier parte, en cualquier reunión, parece quemando alguna energía que contagio, como sapeón, como viruela, como la gripe. Están todos, supongamos, ecuatorianos, por ejemplo, ahora en el crucero, haciendo bailes así, ¿no? Todos en círculo. Están bailando, pero entro yo y ¡ah! Se motivan, se estimulan, comienzan a moverse más, y si yo hago cualquier cosa, que los animo, hago así, explotan de alegría, gritan. También existe una explicación, porque hasta yo mismo me digo, pero ¿por qué? Ya les voy a poner los videos donde van a entender lo que les digo, ¿no? Es decir, que mi presencia en la bailoterapia, en la fiesta, en todo, parece que hay alguna energía, hermano, porque apenas yo me hago presente y comienzo y motivo, un poquito basta, se arma el despelote enseguida. En el lugar que estoy, se arma el despelote. Así que, piénsalo. Ayúdame a comprender qué sucede. ¿Será alguna onda magnética? ¡Qué mito! En todo caso, bendito sea Dios, que me ha dado la posibilidad de que yo sea como quien dice, un transmisor de alegría, de motivación, me sintonizo con las personas, parece, y les transmito esa contagiante alegría. Y la alegría es un valor. Así que, bendito Dios, por permitirme compartir esa alegría como que se irradia en mí o que es como una onda magnética. Así que la transmito como un wifi. Yo soy el wifi de la alegría. Yo creo que sí. Gracias, Diosito. Gracias.